Ganar dinero y administrarlo correctamente constituye una necesidad para vivir. Y ganar mucho dinero es maravilloso, pero no lo es todo en la vida. Si haces del dinero tu Dios, nunca vas a encontrar la felicidad. La riqueza no se debe medir por la cantidad de bienes o dinero que posees. Si todo en tu vida es hacer dinero, serás como una rata en tu propia carrera. Y tú no quieres ser una rata en la carrera de la vida. La verdadera riqueza, por definición, es sinónimo de abundancia. Vives una vida abundante. Estás en salud. Tienes personas que te aman. Tienes personas a quien amar. Caminas por la vida feliz y agradecido. Gozas de estabilidad económica. Tienes libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras y como lo quieras. ¿No? Eso es ser rico. Eso es abundancia. Y si tienes carencia en alguna de esas áreas para lograr la abundancia, debes enfocarte en ellas. De no hacerlo, serás un pobre, quizá con mucho dinero. Filosofía para el viaje.